que banda me gustó mucho te gustó Rubén? me encantó caricia de albañil caricia de albañil te dije que me gustaba y ahora anda en el metal el Matías el Matías anda en el metal Matías te metes que afiliar a la UOM la unión metalúrgica y también a la UOCRA y si porque mano dura, áspero soy de la UOM cantás Bustural para adentro? soy de la UOM hola VENTUR hola Matías muy buena esa banda muy buena esa banda me encantó power terrible había hablado hace un tiempito con ellos y la verdad que imaginate así el sindicato de maquilladores por ejemplo sindicato de make up yo llamo por teléfono si si con quien quiere hablar si con quien hablo habla con el sindicato de make up mire tengo un rimel que me lo vendieron vencido imposible nuestros productos son hechos a base de animales salvajes quieto 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 sultán buqui buqui el nombre es así buqui buqui laica buqui todo nombre de perro de gente grande laica es un nombre perro laica con pullovercito si y cosas de esos pequinés que ya no hay más laica no hay más pequinés seguro no me joda un poco pequinés el último una banda que se llame el último pequinés el último pequinés y hagan todas canciones tipo son canciones de chumba de chumba de chumba estilo chumba el último pequinés the last of the pequinés si estamos tocando de last of pequin nos fuimos a tocar un tiempo estuvimos en miami en los ángeles y bueno le tengo que cambiar el nombre a la banda the last of the pequinés de soporte toca antiguos caniches si y también eh eh coniche toy 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 no chicos me voy no no escuchame viniste acá porque regresa vuelve el malón allá como en 1800 840 y pico con eso entraban ahí con eso entramos 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 que lindo vuelve otra vez la locura vuelve la alegría dos años de siesta dos años de vacaciones de nosotros mismos ah espectacular salimos a los medios a decirlo y lo decimos y como estoy haciendo las notas yo digo lo que quiero claro que miércoles importa a los otros mi hermano no reconocido me lo crucé el otro día está paternando ahora está paternando sí está paternando mucho paternando me lo crucé el miércoles pasado justamente cuando salí de acá estaba ahí en el tablado bien estaba justito ahí en la puerta y me dice paternando y no sé dónde fui ah el sábado el viernes no ¿cuándo fue que nos juntamos en lo del viernes? pero no está igual que él no viste que ahora hasta todo tiene como colágeno bueno pará vos sabés que fui fui a un asado y me dijeron vos no sos hermano de machi y digo no otra vez vos tenés que empezar a decir que sí sí vos tenés que empezar a decir que sos hermano de machi o ir a cobrarlo de impro vengo a cobrarlo de impro ahí te van a buscar ahí te van a buscar a buscar a tu hermano de verdad llega Rengo acá llega Baleado acá llega Baleado el día que lo veas a entrar con una pierna de arrastra te fuiste a cobrar algo de impro delivery y te balearon nosotros tenemos gente trabajando por nosotros hace años hay gente brava un muchacho que está ahí ven que hay dos bolsas adentro de una bolsa hay un muchacho que me está cuidando a mí acá hay uno que está abajo que me está cuidando a la bolsa me hace así desde acá abajo estoy adentro de la bolsa Lucio Peter está escondido en alguno de esos autos Lucio Peter sí está en alguno de esos autos puta madre estoy adentro de la bolsa no no porque tantos años de laburo y todo el dinero que hemos ganado en estos años obviamente necesitamos seguridad y andamos con seguridad con seguridad permanente de civil obviamente a mí me quisieron contratar porque como yo manejo muy bien el cuchillo y eso pero sí el cuchillo yo le he tirado cuchillos así arrojado cuchillos en eventos circenses cosas ellos saben que pueden contar conmigo pero bueno ahora que volvieron quizás vuelvo otra vez la máquina la fiel mirá como me han cortajeado todo y sí que estoy todo cortajeado estoy cortajeado mal mirá levantá y mirá mirá como estás y nada si eso fue el que me la última vez que quisieron agredirlo a él yo me acuse vos también quisiste cobrar lo de impro con una katana con una katana nos quisieron agredir a mí a Marco le querían cortar el pelo con una katana y él interpuso el brazo y así quedó y ahí me atravesó la katana de lado a lado me encanta sin traga katana que bueno vuelven después de dos años volvemos después de dos años con un show clásico por eso le pusimos clásico obviamente con un show con un show hermoso porque van a ser impros cortas y muchas explosivas el regreso más esperado por nosotros no no fuera de joda volvimos aparte del día que nos juntamos a entrenar era como si no nos hubiéramos separado nunca así que estuvo buenísimo 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 volvemos con este show clásico el domingo 17 21 horas en el teatro municipal pueden ir ya sacando sus entradas algunas quedan y si no se van a impro-d en instagram y pueden participar del sorteo el sábado a las 18 horas vamos a dar el nombre de los ganadores y estamos así como muy ansiosos de que llegue este domingo para poder volver a presentar ¿cuántos shows van a hacer? este es el único por el momento yo creo que hay olor a verano ¿qué pasa? aparte ustedes se fueron en el mejor momento nos fuimos sí como debe ser vos un comercio lo tenés que vender cuando está andando bien no lo vas a vender es como ser taxista y querer vender la cachorra ahora cuando lo venden pero cuando ustedes se fueron era como decir ¿qué están haciendo? necesitaros huevos pero necesitábamos separarnos por un tiempo y también está bueno esto de lo que generamos tanto Pablo como yo en cuestiones de improvisación teatral en Bahía Blanca donde han surgido desde nuestros talleres han surgido elencos han surgido gente como Fernando Sofi que han traccionado muy bien el campeonato mortal de impro ya su segunda o tercera edición así que nada y después muchos elencos que están inaugurando hoy por hoy en Bahía y están haciendo funciones de hecho Pablo el sábado está participando en escena en construcción con cuantos pares ahí en Canica lo de Kika que también está buenísimo después hay jams de impro se genera la impro creció un montón yo fui a verla otra vez el campeonato que estaba él estaba él hay de todo después de mi lado generamos funciones desde el año pasado y este año con mis alumnos más avanzados de impro creativo claro de seis escuchá voy mirando la tele paso y veo un hombre un señor que es conocido en la tele del basque un capo el chabón con el impro creativo el profe el profe el profe encantó eso y después también trabajando con la compañera Cintia Hackman haciendo perfiles simple o sea una explosión de la impro hace dos años en Bahía y eso está recontra bueno porque nosotros estamos ya yéndonos estamos grandes estamos grandes chicos pero si está 84 años tiene Rodolfo Rani está arriba de las tablas y está improvisando porque le decían nos quedamos un tiempo más nos quedamos un tiempo no se acordaba la letra nos quedamos un rato más nos quedamos un rato más 90 años que digan ya estamos acá impro qué así se tenía que llamar el show a los 90 como las hamburguesas las turbo super turbo 90 años si impro turbo 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 bueno así que no vengo más no vengo más porque me contagia es malísimo esto no basta basta sale ahí salí voy a tirar la data del show me paro y me voy así así tiro la data del show me paro y me voy lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer me está esperando el maestro Pipi porque nos vamos a cantar unos tangos a una cena ¿quién es el maestro Pipi? Luciano Pipi no no te lo voy a permitir el maestro Luciano Pipi bueno vuelvo con la data Pipi maestro Luciano Pipi bueno domingo 17 domingo 17 no déjenme de joder voy acá basta Víctor domingo 17 21 horas teatro municipal de Bahía Blanca impro delivery clásico no te lo podés perder un espectáculo ATP donde tres personas un músico dos improvisadores van a improvisar mínimas historias con los títulos y situaciones que propone el público que podés ser vos podés ser vos podés ser vos podés ser vos ok las entradas están en la venta en la boletería del teatro de martes a domingo a partir de las 17 30 horas hasta las 20 30 horas si estás en tu casa y no querés ir a buscarlas al teatro te metes en entrada1.com cliquiás compras venís y te divertís hay un sorteo también entra a impro guión bajo de y ahí participa en nuestro feed están las condiciones para el sorteo dicho lo dicho se retira este bicho chicos muchas gracias Rubén muchas gracias por todo literalidad absoluta yo quiero escuchar el tema número 2 en tu lista que sé que le gusta mucho a este señor no vengo más bueno si nadie más gracias Rubén gracias Rubén por venir pero pon el tema y nos vamos así nos sacamos una fotito con Rubén dale 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 chau gente número 2 en tu lista los fabulosos Cadillac ese ahí vamos porque quedado lo dejamos ahí medio que quedó así como diciendo no